Señoras y señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más de la plataforma de Frena, que decimos que somos los patriotas, los que sí queremos a nuestro país, los que luchamos para quitar a estos desgraciados, genocidas, criminales, asesinos, encabezados corruptos, ladrones a más no poder, encabezados por un idiota miserable y vil, que no le ha importado la muerte de los niños por cáncer. Simple y llanamente no les compra los medicamentos. Tampoco los adultos. Y eso es algo que yo no entiendo en muchos adultos. Yo espero que las bases de las Fuerzas Armadas, como digo yo, porque los gusanos son los de arriba, los que estudiaron, los que dicen que estudiaron para ser traidores a la patria, los que traen condecoraciones a la oeste. Pero son puras corcholatas obtenidas de ser lacayos y lambiscones. Por eso las traen, no por otra causa. Ninguna se la han ganado en una batalla, más que cuando van a matar a mexicanos, como la chica de Chihuahua, como al de Yair, creo, o Yamir, Samir, no me acuerdo, no me dio raro, del... era el activista en contra de la termoeléctrica de Morelos. Y fueron los de la Guardia Nacional, con él fue con las últimas personas con las que se le vio, y lo mataron. Simple y llanamente lo mataron. Así de fácil y sencillo. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Lo mismo sucedió en Yucatán. Los activistas que estaban, que van 36, ya no sé cuántos, recursos, porque la verdad, no me lo sé, no tengo los recursos. Pero sí escuché en alguna ocasión decir a Miguel Quintana, en su video, que había ya 36 personas desaparecidas o muertas. O sea, entre muertos y desaparecidos, 36 personas de Yucatán por oponerse a los designios de el Caín Tabasqueño. Cosa rara, las últimas personas con las que se les vieron a estos, todos y cada uno, fue con elementos de la Guardia Nacional. Digo, no hay que ser tan brillante para saber que los esbirros de la Guardia Nacional fueron los causantes de la muerte o desaparición de los activistas por oponerse a los designios de su amo y señor. Y reciben instrucciones de los gusanos mayores. Pero de que los hay, los hay. No crean que... Las Fuerzas Armadas no están para defendernos, están para matarnos. Para eso están las Fuerzas Armadas. No crean, no les crean nada. Es miserables y menos a los de la Guardia Nacional, porque está infestada de centroamericanos y de indocumentados que han llegado al país y que se ingresaron y les dieron su credencial para votar. Y a cambio de eso tienen que matar mexicanos. No les importa, no son mexicanos. Matan. ¿Cuál es la bronca? Para ellos es como si fuera una guerra. Para nosotros no. Esa es el general, dice él, dice él, dice él que es el ambiscón ese que tiene tres estrellas y el sopilota en el hombro y el idiota que trae cuatro estrellas con el sopilota en el hombro debían estar en la cárcel por asesinar a los mexicanos. Así de fácil. Pero pues no. El ambiscón que está en la fiscalía, ¿ustedes creen que se va a atrever a hacer algo en contra de ellos? Pues no. Con que su amo y señor le diga, pon la frente en el suelo y no vayas a tocar a nadie de estas gentes de las Fuerzas Armadas, que lo que hicieron fue bajo mis órdenes. Seguramente esa fue la instrucción. Y el viejito ese, pues ven, puso la frente en el suelo y se fue de reversa para que no ofendera a su amo y señor. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, así es la gente. En fin. Dice el refrán, no hay plazo que no se cumpla. Mañana es el día en que mexicanos van a estar, los mexicanos van a estar votando unos, ya habrán votado otros y faltarán otros por aproximarse a las casillas. Espero que venzamos al abstencionismo y que logremos sacar a este miserable, asesino, corrupto, inepto, idiota, vil y miserable del cañín tabasqueño. Y a sus, obviamente, saliendo él, detrás van todos sus desbirros y todos, todos ellos a la cárcel, encabezados y al paso de un, dos, tres, qué paso tan chévere, a fresco bote con todos estos y que nos regresen el dinero que se han robado. Que no se lo lleven a nadie, que ya me voy, me voy a mi casa, no, 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 no. Regresa el dinero que te robaste, maldito. ¿Sí? Y acusar a los 500 títeres del Teatro Guiñol de San Lázaro por el daño que le han ocasionado a la nación y que regresen todo lo que se han robado, todo lo que han recibido. ¿Sí? Nada de que lo voy a, no, 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 no te lo vas a llevar. Regresa lo miserable. Así de fácil. Regresen lo que se han robado. El dinero mal habido. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Esa es mi opinión. Yo lo dije hoy en, estuve a cortarme el cabello y ahí estaba una estética, un monisexa. Me corta bien el cabello, más o menos. Y este, el caso es que, ahí estuvimos platicando, obviamente, mucho versos sobre la votación del día de mañana. No, que yo voy a, no, que no, que... Yo dije, miren, ¿ustedes creen que yo no sé lo que va a pasar? Eso sí, vamos, las franquicias electoreras no van por hacerle un bien a la nación. Van por hacerse un bien ellos para ver cuánto dinero van a recibir por estar ahí. No, no, no es otro el... No es otro el argüende. ¿Sí? Les decía yo, bueno, es que miren, hay que entender una cosa. El menos malo, el menos peor, les decía yo, que no el menos malo, el menos peor, porque tiene gente con mucha capacidad, mucha preparación. Es el PAN. Después de eso sigue el PRI, que también tiene cuadros muy bien formados en cuestiones políticas. Digo, entonces... Y ya, por allá, en tercer lugar, el PRD, como le decíamos nosotros, el perderé. No voten por ningún otro. Voten por cualquiera de esos tres. Pero no voten por Morena ni por todos los amigos de Morena. Convergencia, PT, Partido Verde, son una verdadera lacra de la nación. Unas lacras de la nación son los que integran esas franquicias electoreras. Hay que ponerlos de patitas en la cárcel. A todos. ¿Sí? He visto algunos twitters. Ah, andan baile y baile. Porque de eso se tratan las campañas. Andar bailando. Dijo, de verdad, esos son los que pretenden ser legisladores. ¿Qué? Pero qué poca preparación tienen esos malditos. De veras. Pero, en fin, eso es lo que nos tocó vivir. Eso es lo que tenemos ahorita. Y es lo que mandaron los dueños de las franquicias electoreras. Los dueños del Perderer, los chuchos. Los dueños del PRI, Carlos Salinas, Carlos I Salinas de Gortari, que es el dueño real del PRI. El PAN, tiene a muchos ahí, es una coalición de intereses ahí. Entonces, ni a cual más. Les decía yo, no es que sean, no es que sean buenos, les decía yo, no, no, no. Son los menos peores. porque todos los demás viven para robar. De veras, son una verdadera calamidad de gentes. Pero bueno, eso es lo que versó la plática de hoy en la peluquería. ¿Animada? Animada estuvo la plática. Más la peluquería, estética, por favor. Aunque le cueste más trabajo en la estética. Entonces, este, bueno, así las cosas, mexicanos. Mañana es el gran día para acabar con este suplicio. Por favor, dense cuenta. Vean lo que está pasando. No es posible que adoren a un fulano asesino, criminal, que tiene, ¿qué? Creo que dijo que tenía 67 años, 68 años. Ya he sido 68. Pero bueno, yo tengo siete más. Y no estoy, no soy tan idiota como ese. Tengo fallas, yo las reconozco. Sé que tengo muchas fallas. Ningún momento he dicho que no las tenga. Pero, no lo sé. No me siento tan idiota, ni tan vil, miserable y despreciable ser como es él. Y yo les decía, le digo, miren, la idea que yo tengo es tener candidatos ciudadanos, no candidatos de las franquicias de las franquicias electorales, no. Candidatos ciudadanos que puedan tener capacidad, no todos, no todos los mexicanos tienen que ser gente de, como sea, en aquel entonces cuando era niño, leída y letrada, leída y letrada, no hay ni para dónde, el pan tiene los mejores. después sigue el PRI, por allá perdido en la, en la penumbra, los del perderé, el PRD, y bueno, los peores entre los peores son Morena, a los Morenakos, y quién es más, no sé, pero el caso es que ellos son los que son los menos peores, les decía ellos, no son los mejores, no, 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 ni son los buenos, al contrario, hijo, por eso está el país como está, y por eso es que yo siempre he dicho que deberíamos de tener candidatos ciudadanos para evitar que eso suceda, pero no me han hecho caso, pues no, ¿qué van a hacer caso si se les puede acabar su, su manera de vivir, vivir del presupuesto? Y una de las primeras leyes que yo les pediría a los gusanos que llegara por ahí no desaparecer los partidos, no, 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 en lo más mínimo, en lo más mínimo, tienen todo el derecho de formar sus partidos, pero yo les retiraba el dinero del presupuesto, del, del erario nacional para estos malditos, hoy que tengo cien, cien, este, no sé, ver la manera de, de que, que formen sus partidos, yo no, yo no digo que no, hagan sus franquicias, y, y, y que vivan, pero que vivan de los dineros de sus agremiados, no de los dineros de la nación, eso sí que no, desde si yo, esa es una, dos, el dinero, suspender ya de tajo las estupideces, las raterías, y que regresen el dinero que han invertido ahí, porque el dinero que han invertido es dinero tirado a la basura, dos bocas, el tren maya, la central avionera, este, que no sirve de nada, que está en, que debe dinero y explotando mantos, acuíferos, y dejando a los pueblos sin agua, ah, pero es que es un negocio, de las drogas, ahí, tenga, yo estoy convencidísimo, de que ese aeropuerto va a ser para recibir droga, esa es mi opinión, no acuso, dije que pienso que así va a ser, porque ya le dijo la yata que ellos no van a ir a ese aeropuerto, entonces, ¿cuál es su intención de seguirlo haciendo? pues hombre, que el cártel de los verdes en contubernio con el cártel este, de los gusanos del aire y del mar, hagan tráfico de nervantes, esa es mi opinión, en fin, no puedo probarlo, porque no está terminado, pero, dos y dos son cuatro, y el imbécil ese que está ahí, que compró, idiota, de veras, y ustedes, y los, y que hicieron las franquicias electoreras, ninguno abrió la trompa, ninguno abrió la trompa para decir algo, son, van a ser mil quinientos setenta y siete, o mil quinientos, que será, no sé, pero, no me acuerdo de la cifra, pero andaba rondando, los mil quinientos cincuenta, mil quinientos, setenta, millones de dólares perdidos este año, así o más, comprando, porque traía una deuda, traía una deuda atrasada de años, con, no sé ni con quiénes, pero traía, traía una deuda, o traía una deuda, más bien, la refinería de Deer Park, traía una deuda de, ¿qué dijeron? novecientos y tantos, millones de dólares, millones de dólares, millones de dólares, millones de dólares, de todo tipo, de todo tipo, ganadera, porcino, o sea, ganado, este, porcino, ganado, vacuno, este, en fin, todo eso, y poner a nuestros, mexicanos, a nuestros, conciudadanos, a trabajar, y hacer, que eso produzca, y van a ver, decirles, lo que ganas es para ti, van a ver cómo se van a esmerar, porque son muy buenos trabajadores, hortalizas, granjas frutales, granjas acuícolas, hay mucho que hacer en nuestro país, pero este imbécil, se está robando el dinero, y ustedes, apoyado, obviamente, que apoyado, y súper apoyado, con los rateros, asesinos, y corruptos, de las fuerzas armadas, si, ahí tienen al imbécil, marinerito, el gusano mayor, de, de agua, acusando, porque le dio la instrucción, su amo, el señor, y ahí lo tenían, de rodillas, echándole la culpa, al poder judicial, no dudo, que haya malos elementos, en el poder judicial, puede haberlos, como los hay, en el marido, no sé, pero, pero, qué casualidad, no, salió el idiota, ese, poco hombre, porque ese es un, vil y despreciable, poco hombre, este, debería traer falda, no, debería traer pantalones, aunque hay muchachas, damas, perdón, mis queridas, mis bellas damas, mis queridas magnolias, de acero, muchas de ellas, usan pantalones, y los traen, más fajados, que estos, sí, más, más que los, del cártel, de los verdes, y de los, gusanos, de aire, mar y tierra, sí, los infeliz, arrastrados, no sé, para qué estudiaron, corte y confección, albañilería, plomería, eso es lo que están, estudiando, los idiotas, ahora, ni modo, ese papel, les gusta hacer, ese papel, van a hacer, enfrente, de sus hijos, señores, los dejo, los veo el día de mañana, después de ir a votar, estaremos aquí, al frente, de los micrófonos, y hablando, como nos fue, el día de mañana, que tengan ustedes, una excelente tarde, y como siempre, le agradezco a Dios, el que me haya permitido, estar aquí, ante ustedes, el día de hoy, me haya guiado, con mis palabras, para dirigirme a ustedes, y que me dé, permiso, de estar aquí, con ustedes, también, el día de mañana, y, a la moronita, del Tepeyac, que nos siga cuidando, que buena falta, nos hace, y a ustedes, señores, les recuerdo, vayan a votar, mañana, por favor, por lo que más quieran, salgan, a votar, en contra, de, el Caín, tabasqueño, y, sus esbirros, ni un voto, para el, Caín, y sus secuaces, todos los votos, deben de quedar, entre el PRI, el PAN, y el PRD, señores, gracias por su atención, nos estamos mirando.